Los poetas malditos Los poetas malditos, el reconocido libro de Paul Verlaine, tuvo su versión aumentada y definitiva en 1888, pero su autor tampoco incluyó en ella a Gerard de Nerval, quizá el más maldito entre los poetas románticos franceses. Gerard Labruni, conocido como Gerard de Nerval, nació en París el 22 de mayo de 1808 en el seno de una familia de clase media. La temprana muerte de su madre, cuando aún era niño, lo marcaría para el resto de su vida. Poeta, ensayista, periodista y traductor al francés de románticos alemanes como Friedrich Schiller y Heinrich Heine, fue en 1836 que adoptó el seudónimo de Gerard de Nerval para firmar sus colaboraciones con el periódico Le Figaro. Amigo de Teofil Gautier y de Víctor Hugo, y colaborador habitual de Alexandre Dumas, en 1837 hizo pública la ópera cómica Piquillo, y así conoció a la actriz y cantante Jenny Colón, por la que sintió una atracción obsesiva que llegaría a ser fatal. El 23 de febrero de 1841 sufrió la primera crisis de locura y a la semana siguiente lo dieron por muerto con una necrológica publicada en Ledebats. Una segunda crisis se produjo el 21 de marzo de ese año y debió ser internado en una clínica. Luego realizó una serie de viajes por Europa y Oriente y en Londres se entrevistó con Charles Dickens. De vuelta en París, ya era considerado una persona extravagante que disociaba la realidad de otro mundo que sólo él podía concebir. En 1854, publica uno de sus poemarios más importantes, Las Quimeras, que contiene su célebre soneto El Desdichado, y un poema que entonces prefiguraba su propia e inminente muerte, Epitafio. El Desdichado Versión en castellano de Octavio Paz Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida, murió mi sola estrella, mi laud costelado, ostenta el negro sol de la melancolía. En noches sepulcrales, tú que me consolaste, el pausílipo dame, la mar de Italia vuélveme, la flor que amaba tanto mi desolado espíritu, la parra donde el pámpano a la rosa se alía. ¿Soy el amor o febo? ¿Luciñán o virón? Roja mi frente está del beso de la reina, yo he soñado en la gruta que habita la sirena. Yo crucé el aqueronte, vencedor por dos veces, y la lira de Orfeo he pulsado alternando el llanto de la santa con los gritos del hada. Dijo de él su amigo Gautier. Irradiaba bondad y una atmósfera especial. A veces, uno lo veía en una esquina, perdido en una especie de éxtasis, sus ojos estrellados de luces azules, su magnífico pelo, ya un poco delgado, creando una especie de humo dorado alrededor de su cabeza de porcelana. Cuando lo veíamos así, nos colocábamos en silencio en su línea de visión para darle tiempo de ascender de las profundidades de su sueño, añadió su amigo, tras la muerte del poeta, ocurrida trágicamente el 26 de enero de 1855. El 23 de enero de aquel año, la revista de Dos Mundos publicó la primera parte de Aurelia, que sería considerada la obra maestra del autor. Lo hizo fotografiar, para la que hoy es la única imagen que se conserva de Gerard de Nerval. Tres días después, lo encontraron ahorcado de una reja de una de las callejuelas que daban al río Sena, a unos 500 metros de la casa donde el autor había nacido, apenas 46 años antes. Tenían un bolsillo, pruebas corregidas de Aurelia. En Aurelia o el sueño y la vida, Tenerbal narra su viaje por la vida enajenada de la mano de la locura, profunda y aterradora. Y se convirtió rápidamente en un libro clásico de su tiempo, influyendo enormemente entre los surrealistas. Epitafio Lectura del actor francés Alain Cuny, versión en castellano de Anne-Marie Moncho y José Luis Jovert. Il a vécu tantôt gai comme un sans-sonnet, tour à tour amoureux, insoucieux et tendre, tantôt sombre et révert comme un triste clitendre. Un jour, un jour, il entendit qu'à sa porte on sonnait. C'était la mort. C'était la mort. Et quand vient le moment où, là de cette vie un soir d'hiver, enfin, l'âme lui fure à vie. Il s'en a là, disant, pourquoi suis-je venu ? Gracias por llegar hasta acá. Te invito a convertirte en miembro del canal pulsando la opción Unirse abajo del video y realizar un mínimo aporte mensual para que podamos seguir haciendo más y mejores informes literarios. Y no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Sous-titrage ST' 501